hola gente de youtube que tal estáis espero que bien bueno pues soy coque39 en uno de mis tutoriales una chica de youtube me ha pedido un pack de iconos vale mirad por x clarita ha dicho podéis hacer un pack de todos tus iconos pues como yo agradezco tu petición te voy a decir que sí que te lo hago entonces te lo he hecho vale y este no va a ser un tutorial vale va a ser sobre el pack de iconos en la descripción del vídeo os voy a dejar el link de descargar el archivo RAR que os descargará este archivo clic derecho estará aquí y os abrirá este monito vale que pondrán iconos vale vale voy a enseñar así cola más o menos vale os voy a enseñar un poquito poco a poco vale que pueda despacio porque si os enseño uno a uno pues tardáis ya mucho vale son 791 elementos eh así que son unos cuantos vale quiero dar créditos a lista para disglow que es una chica de aquí también de youtube y también también algunos los he cogido de devianart vale créditos para las celdas de anillos vale voy a aumentar un poco más la velocidad si no se nos hace muy largo el vídeo son todos muy chulos vale son son todos geniales y bastante cookies a mí hay algunos que me alucinan simplemente porque me parecen que son bastante chulos por ejemplo las bombitas que me parecen que son bastante divertidas por ejemplo yo este lo tengo para el cantazos veis que tengo aquí el cantazos bueno pues todo esto me lo ha pedido x clarita vale suscribiros a su canal vale que es bastante maja y hace unos vídeos muy chulos estos algunos salen muy pequeñitos pero son bastante grandes aquí salen todos muy pequeñitos pero luego son más grandes aquí están los caminos hermoso no no si sí Vale, pues ya hemos terminado, vale Estos son todos los iconos Vale Espero que te gusten X clarita Y pues eso, créditos para Lisa para el display, vale Y para los chicos de Bebiana Muchas gracias por pedirme el pack Y hasta luego chicos, vale Y también chicas, claro Bye